He aburrido, ya sé, tomaré mi antiguo territorio. Ahora dominaré el mundo. España, ¿qué haces aquí? Quiero más territorio. No te lo permitiré. Listo. Oye España, ¿se te olvidó alguien? Fabrique un rayo para reiniciar el mundo por si pasaba algo. Oh, 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 oh. Lo siento, no me di cuenta que me había vuelto loco.